El pasado 26 de enero, en las instalaciones del Tactical Leadership Program, conocido por sus siglas en inglés TLP, ubicadas en la base aérea de Albacete, se produjo un terrible accidente aéreo, que se saldó con el resultado de 11 víctimas fallecidas. Nueve militares franceses y dos griegos, además de 20 heridos de diversa consideración. Esta terrible desgracia, sin embargo, ha permitido actuaciones y comportamientos ejemplares en los momentos posteriores al accidente, en algunos casos poniendo en riesgo incluso la propia vida. También nos ha permitido apreciar la extraordinaria labor, por su prontitud y eficacia, de la atención sanitaria prestada por el personal de los hospitales de Egin y Albacete. El ministro de Defensa, Pedro Morenés, ha querido reconocer el valor y la importancia de estas actuaciones de personal militar y civil con la concesión de 17 cruces del mérito aeronáutico, 11 de ellas con distintivo amarillo y 6 con distintivo blanco. Además ha impuesto 10 menciones honoríficas a diverso personal sanitario. El recuerdo permanente de los fallecidos queda representado en la base con el monolito inaugurado en su memoria y con la placa que da el nombre del fallecido comandante Tyson, destinado en el TLP, a la plaza. Gracias. Gracias por ver el video.